Ellas son las mujeres de mi tierra Las mujeres de mi tierra somos frutos del amor Todas semejantes a esta gran nación Las mujeres de mi tierra somos frutos del amor Todas semejantes a esta gran nación Somos fuertes, somos bellas, somos grandes como ellas Somos fuertes, somos bellas, somos grandes como ellas La bella es Colombia, la reina es Colombia La bella es Colombia, la reina es Colombia Somos mar caribe, somos selva virgen Somos llana grande, ríos y montaña Somos mar caribe, somos selva virgen